El artista Javier Chozas explora temas como el erotismo, la intimidad, la cercanía y las relaciones afectivas con la piel construida. Una exposición compuesta por esculturas realizadas con materiales como silicona, gelatina, látex o incluso hormonas masculinas y femeninas y que reflexiona sobre cómo las relaciones afectivas y corporales se han transformado con la piel como elemento protagonista. Las relaciones afectivas se han transformado y de alguna manera en ese difícil equilibrio en el que estamos nos tenemos que ubicar. Bueno, yo considero que la piel, que a veces parece que desaparece de nuestra vida, sigue siendo igual de importante y lo que estamos viendo aquí son diversas formas de representar esta idea. Abierta al público de forma gratuita hasta el próximo 12 de octubre en Tabacalera. En el espacio de La Fragua, la piel construida se divide en tres salas diferentes y cada una se centra en un tema distinto. Así, la piel construida reivindica la importancia de la intimidad, la piel y la cercanía, algo que está en clara pugna en la vida disociada actual. Por otro lado, el Retiro acoge una exposición de Foto España con unas 50 imágenes que tienen como punto de partida la toma desde balcones. Una selección de las cerca de 7.000 que realizaron los madrileños durante el confinamiento. Bueno, yo participé y envié mis imágenes y todo esto y bueno, yo creo que está bien, que es un estímulo para la gente para estar activo y tener pues digamos una motivación para hacer cosas y sí, creo que está bien. La exposición se podrá visitar en la Puerta del Retiro de la Plaza de la Independencia hasta el próximo 31 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!